... Carlos Grosso, primer día de Intendente Municipal, o por lo menos primer día hábil de Intendente Municipal. Hoy asumieron los secretarios y los subsecretarios. ¿Cuál es la tarea, la primera tarea a la que se está abocando ya la Municipalidad de Buenos Aires? Bueno, por de pronto algo de lo que ya usted ha hablado con varios de los secretarios, paliar la inmediata crisis social, impidiendo que los comedores secundarios se cierren, haciendo un plan que complemente al Plan Alimentario Nacional. Fuera de este tema de índole social de coyuntura, estamos terminando de pulir el plan de embellecimiento y limpieza de la ciudad que comenzará a partir del 1 de agosto, con una amplia participación empresaria y popular para ver si en 90, 120 días podemos darle un golpe significativo a la Ciudad de Buenos Aires en términos de su limpieza, de su reacondicionamiento de veredas, bacheo, parques y limpieza de frentes. Luego, mañana tenemos una reunión en el Ministerio del Bienestar Social para avanzar en los aspectos técnicos de la firma del convenio con el Ministerio en orden a la construcción de 15.000 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires para eliminar las villas miserias reciclando a su población a viviendas dignas en un plazo de dos años. ¿Se habrán tomado algún tipo de recaudo para que cuando esa gente de esas villas miserias se retire y ocupe una vivienda, no sea ese lugar nuevamente ocupado por otras familias? Sí, sí, porque vamos a construir los barrios nuevos en los propios lugares residenciales a través de un sistema de reciclamiento. Y porque además ya oportunamente los habitantes de esos barrios fueron censados. Por lo tanto, cualquier intruso que venga ahora está fuera de carrera. Así como yo me he comprometido, por mi honor de funcionario, a que ninguna casa vaya a otro habitante que no sea el de las villas de emergencia de la capital federal.